Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mostrar cuáles fueron las solicitudes de acuerdos y resoluciones tramitadas en la sala de nuestra Cámara de Diputados durante el transcurso de esta semana, en concreto la que comenzó el lunes 23 de septiembre de este 2024. Estos temas fueron votados en primer término en la sesión ordinaria del martes 24, siendo los siguientes. El primero de ellos solicita al Presidente de la República que tome todas las medidas legales y administrativas para establecer el 20 de agosto como feriado regional en la región de Ñuble. Esto fue aprobado por 80 votos a favor, hubo 21 en contra y 14 abstenciones. En segundo término se le solicita al Presidente de la República evaluar el proyecto colectivo Amigo para su posible adopción como política pública nacional. Esto fue aprobado por 107 votos a favor, hubo 3 en contra y 8 abstenciones. En tercer término se le solicita al Presidente de la República disponer la incorporación a la canasta GES de asma, los tratamientos biológicos disponibles en Chile para el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad grave no controlada y se avance en políticas públicas que permitan formar grupos de asma grave a nivel local. Esto fue aprobado por 129 votos a favor y hubo una abstención. En cuarto lugar se le solicita al Presidente de la República la creación de una Academia de Alta Inversión Pública en que se capaciten y formen de manera obligatoria en procesos de inversión y rendición pública los funcionarios encargos de ministros de fe encargados de presupuesto e inversión de los gobiernos regionales y municipalidades. Esto fue aprobado por 106 votos a favor, hubo 1 en contra y 21 abstenciones. En quinto término se le solicita al Presidente de la República que junto a los ministros de Hacienda y de la Vivienda y Urbanismo se pronuncie y presente un mensaje que corrija las facultades exorbitantes del servicio de impuestos internos en la determinación y cobro del impuesto territorial. Esto fue aprobado por 78 votos a favor, hubo 37 en contra y 10 abstenciones. En penúltimo término se solicita al Presidente de la República coordinar las acciones necesarias legislativas y reglamentarias para establecer y fortalecer una protección eficaz en el monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar. Esto fue aprobado por 130 votos de manera unánime. Y en último término se le solicita al Presidente de la República que en conjunto con el Ministerio de Salud lleven a cabo las gestiones pertinentes para implementar un servicio de salud en Maule Sur. Esto fue aprobado por 128 votos a favor y hubo 2 abstenciones. Y durante la sesión ordinaria del miércoles 25 de septiembre se votaron 3 de este tipo de asuntos, siendo el primero de ellos una solicitud de acuerdo, que a diferencia de las de resolución deben de ser contestadas por el gobierno de turno, en la cual se requería que la Cámara de Diputados manifestase su más absoluta preocupación ante el evidente y rotundo fracaso de las políticas que ha impulsado el actual gobierno en materia de seguridad, lo que está normalizando los homicidios en nuestro país y debilitando el accionar del Estado frente a la grave crisis de seguridad. Esta solicitud fue respaldada por 69 votos a favor, hubo 55 en contra y 3 abstenciones. Las dos otras solicitudes fueron de resolución, siendo la primera de ellas la que le requiere al presidente de la república que ingrese en el más breve plazo posible, un proyecto de ley que aumente la dotación de personal de la policía marítima, que la distribución de los nuevos funcionarios sea realizada de manera equitativa entre los distintos actores de nuestro país, considerando asignarle mayores recursos. Esto fue aprobado por 135 votos de manera unánime. Y en segundo lugar, se le solicita al presidente de la república que extienda la vigencia del bolsillo familiar electrónico por el periodo que estime conveniente y máximo plazo posible a la vez de incrementar su monto. Esto fue aprobado por 124 votos a favor, hubo 9 en contra y una abstención. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!